creo que está ahí está ahí está grabando bienvenidos a este primer vídeo que creo que hay en él en el canal pero esto es un vídeo más que nada de ayuda a toda la gente que se quiere inscribir a los dos tornados que tenemos ahora en comunidad en la comunidad amazing que son un torneo de 3 versus 3 para gente que tengan menos de 15 mil copas y para gente que tenga más de 15 mil copas esto lo hicimos más que nada para que todos tengan opciones de ganar y sea un poco más parejo el los torneos entonces vamos a suponer que yo me voy a inscribir bueno yo me inscribir pero me inscribo según mis copas o sea si yo tengo más de 15 mil copas tengo que inscribirme en este que dice acá más de 15 mil de copas si tengo menos acá entonces voy y por ejemplo acá se nos da este el pod que nos va a ayudar a registrarnos aquí da algunas reglas los premios que ya se van a hacer aquí tiene el fin del registro que no sé si esta mañana creo que esta mañana bueno acá los anuncios aquí bueno acá no están aquí nos dan las reglas para hacerlo pero muchos no 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 cachan por así decirlo acá están los que la gente que se ha inscrito en este torneo son vamos en 8 de 16 pero tienes que estar los team completos así que todas las personas vayan buscando el tercero los que están de 3 ya no tienen nada más que hacer solo esperar forma taquinada en mapas tampoco y acá es donde tú en todo un hombre lo vi tienes que aplicar el comando que todo el que ves ahí que es el signo de exclamación hacia abajo register lo escribes y te llega un mensaje al privado del bot y eso donde estaba estar acá arriba acá bueno eso no lo vean porque eso de hace mucho tiempo y acá está dice registro gracias por su interés en torneo de comunidad bla 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 entonces tengo que completar mi registro utilizando el comando a continuación tengo aquí aquí tengo los dos comandos como voy a hacer el primero que se va a unir a un nuevo equipo tengo que aplicar este comando de acá arriba pero si por ejemplo yo me quiero unir tengo que aplicar el comando de acá abajo ok entonces en este caso yo voy a crear entonces hago que van hacia abajo y create team create team espacio y aquí pongo el nombre del de mi equipo en este caso lo voy a poner de real tridente y lo cierro hacia el otro lado y después espacio de nuevo las mismas chicas y aquí tienes que ingresar en joy ring game username tu nombre dice ahí está su equipo está registrado con éxito para el torneo el código de equipo es tanto tanto este código lo tienen que tener muy pendiente aunque con este código si alguien se quiere unir a tu equipo se lo tienes que pasar porque si nos fijamos acá dice team code es el código del equipo entonces yo tendría que pasarle este código y comparte y estaríamos listos esto sería todo entonces si ven nos vamos de nuevo bueno aquí esto creo que le dita el bboy pero le llega todo el aviso y yo aparecería acá de real tridente con uno de tres porque faltan mis otros dos compañeros eso es todo voy a estar atento a sus dudas si quieres lo hacemos en directo también pero por el momento sólo tienes que hacer eso gente que les vaya bien que se pueden inscribir y que disfruten los torneos